Un camión de rutas de Los Azules se llevó a tres carros y todavía se impactó contra la escuela Benito Juárez en la capital. Al ir circulando un camión de ruta por la calle Luis Donaldo Colosio, manifiesta el conductor haberse quedado sin frenos. El conductor responde el nombre de Jaime Chávez, soltero de 26 años de edad. Él conduce un camión marca Mercedes-Benz de color blanco con azul de la Alianza. Este vehículo impacta primeramente a un automóvil Nissan, un automóvil Nissan 2014 tipo Versa. Este es conducido por Evelyn Astorga, la cual resulta lesionada. Se traslada por sus medios a una clínica particular. Sigue su trayectoria, el camión impacta un segundo automóvil marca Toyota, modelo 2000. Este es conducido por Dylan Alfredo Ontiveros Flores, soltero de 19 años, el cual también resulta lesionado. Se traslada por la Cruz Roja a una clínica particular. Posteriormente, un cuarto vehículo es impactado, siendo este un VW tipo Golf, sin placas de circulación. Al parecer, este vehículo es conducido por José Miguel de la Paz, este de 35 años de edad, en el cual resulta lesionado. Y al igual que su acompañante, Reina Karina Contreras Martínez. Estos fueron trasladados por la Cruz Roja a la clínica del Issste. Ahí resultan los tres conductores lesionados y un acompañante. El primero de los conductores fue trasladado al Departamento de Accidentes de la Delegación de Carretera México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!